Muy bien, continuamos con el gameplay exactamente en donde lo habíamos dejado. Espero que ahora no se vaya la maldita luz otra vez. Ya, ok. Ajá. ¿No hay manera de alejar un poco la cámara de la vista del carro? Y nos fuimos. ¡Júganse! ¡La puta madre! ¡Júganse! ¡Júganse! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la mierda! ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¡A la mierda! Estos enemigos son diferentes ¡Ay no tengo espacio para nada! ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? ¿Puedo tener un poco de vida para este carrito? Ok... Ay, la concha Ah, ok Ay, Dios, que estúpido No Ok Ok, a por la concha de tu madre Ok Ok Dejas algo, no dejas nada Ah, tenía que ir por acá No Jódete No Maldito sea Puta madre Jodidos de mierda Ok Bueno, eso es genial Bueno, hasta que, hasta que re, hasta que renajcas Ay, corre pues, Pierce, apúrate Estás demorando Ahí estás Carajo Carajo Piers, ¿Estás bien? Ya, f*** Just keep going, we'll meet up eventually Ah, Dios Ya Ay, maldito sea, no Uy No lo haré Pero, cúbreme Si es que puedes Ok 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 Ok, ya lo sé Lo maté Ah, no Acá está Quiero ver si me deja Ah Mierda Al carajo Ay, no me jodas Me van a matar Y ahí hay una Ya Apúrense Ok 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 Mmm Hmm... Now that's how you open a door Now let's get those stairs back down Ok Momentito, momentito Ay, no me jodan ¿Esto no es algo? No Ok Bye No fastidien Oh, mira Ay, la puta madre Dios, eres una mierda Jodete Oh, wow Vaya nube Miren las nubes Que bonitas se ven Wow ¿Qué hay acá? Ah, justamente para caer Que hay acá arriba ¿Vaya? No me jodan Wow 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 las luces No me jodan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! Bien, puto de control No hay nada acá, no hay nada ahí Ay, no me fastidien Por fin, concha Bien Pero comienza mañana Todo va a cambiar Disparando Ok, bueno, chicos, acá lo dejamos el capítulo Este... Ha estado genial Espero que les haya gustado No se olviden de ponerle me gusta De dejar un comentario Y de compartir para que más gente Llegue al canal Y bueno, al gameplay Y al canal en general Al contenido del canal en general Ahí como me trabo Ok, muchas gracias